A ver... Papi... No estaba delantera... No le hagas coquillas... No quiero más fotos... No quiero salir con mi niño... No quiero salir con mi niño... A ver... A donde mamá hay ahora... Mira... A donde mamá hay... Esto te abone... Lo quitamos... Ahora... Vamos a quitar... A ver... A ver... A ver... A ver... No va acá... Quiero va acá... Baja... Quiero va acá... A ver... Que no va acá... A ver... 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 Cuidado papi... A ver... A ver... No voy a detener yo.